En este video te voy a enseñar cómo ganar dinero en Mercado Pago. Para poder hacer esto, primero asegúrate de tener actualizada la aplicación de Mercado Pago yendo a tu tienda de aplicaciones y allí buscando Mercado Pago. Luego de que lo hagamos, vamos a abrir la aplicación. Luego de que ingresemos, verás tu dinero en la parte de arriba y aquí deberás buscar la opción que diga Haz crecer tu dinero. Si no la encuentras en este sector, presiona sobre el dinero que tienes ahora y busca la opción en esta pantalla. Una vez que la encuentres, presiona en Empezar y llegarás a esta parte donde deberás presionar en Invertir mi dinero ahora. Una vez que lo hagas, deberás esperar alrededor de dos días y tu dinero se invertirá. A pesar de eso, seguirás teniéndolo disponible cuando tú quieras en tu cuenta de Mercado Pago. En el sector de arriba te aparecerá cuál es la tasa anual que en esta pantalla te dice cuál es, aunque variará de acuerdo al momento y si quieres ver los rendimientos diarios que te va generando, ve a tus movimientos y allí podrás encontrar tus rendimientos. Se sumarán diariamente y en el caso de que haya un fin de semana en el medio, como es este caso, se acumularán los rendimientos de esos días. Ten en cuenta que la cantidad que recibirás dependerá de la cantidad de dinero que tú tengas en la cuenta al igual que la tasa que haya en ese momento. Y listo. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.